Buenas noches amigos de Desafío. Punta Catalina fue una esperanza de los consumidores nuestros para reducir el costo de la energía eléctrica, es decir, la tarifa que pagamos cada consumidor, pero también una esperanza para que del presupuesto nacional no se llevara tantos recursos en subsidio. Sin embargo, se ha enredado un poco todo este sistema de Punta Catalina, a tal extremo de que hoy hay temor de que esa empresa generadora eléctrica del Estado pueda pasar a mano privada. Por eso tenemos aquí con nosotros al licenciado Julio César de la Rosa Tribulcio, presidente de ADOCO, entidad que viene estudiando desde un principio la intríngule, la situación, el desarrollo de Punta Catalina. Vamos de mañana entonces a conversar con Julio César de la Rosa sobre este tema de Punta Catalina. Aquí estamos en Desafío, con mucho honor, con el licenciado Julio César de la Rosa Tiburcio, quien es presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción ADOCO. Catedrático en las universidades en ciencia política, es un ciudadano comprometido con la transparencia, el desarrollo, la democracia y sobre todo la institucionalidad. Buenas noches, amigo Julio César. Buenas noches, Adriano. Siempre grato poder conversar contigo y con tu teleaudiencia, entre los que me encuentro yo cuando estoy aquí. Muchas gracias. Tú sabes que yo siempre le doy seguimiento, te doy seguimiento. Pues ustedes, tal y como dije, tienen como norma unos principios muy importantes para el país, porque es importante la democracia, el desarrollo, pero también la transparencia y la institucionalidad, porque eso es lo que nos da el seguimiento a la cosa y que todo el mundo cumpla lo mismo. De manera que eso por tu lado de ustedes y tuyo, yo siempre entonces le doy seguimiento al trabajo que ustedes hacen, que pienso que es muy importante para nuestro país. Gracias. No, mira, esto es como bien el título de tu programa, es un desafío, porque en ocasiones uno el trabajo que realiza no es simpático para uno, a veces para otros lo es, pero viene un momento en que se invierte nuevamente y ya uno se acostumbró a eso. Pero se desconoce que uno lo que procura, cuando hablamos de eso que bien tú indica, de lo que es el fortalecimiento institucional, cuando hablamos de institucionalidad y es lo que uno vive abogando y demandando, uno lo que procura es que las instituciones funcionen. Si hay una figura jurídica que el Congreso en sus atribuciones ha creado, pues uno lo que demanda de las autoridades es el cumplimiento, porque en esa misma medida el ciudadano se va a someter al cumplimiento. Cuando vemos que la autoridad lo hace. Y dirían algunos, pero ¿y por qué el afán? Bueno, uno aspira a un Estado desarrollado y sobre todo que la democracia pues no se vea afectada como tenemos ejemplos cercanos. Venezuela, Nicaragua, como de repente países que habían sido referentes de la lucha por la democracia, pues han caído en situaciones indeseables para cualquier país y ha sido precisamente por el quiebre de la institucionalidad. Lo que vemos en estos países, pues nosotros ni por asomo quisiéramos verlo aquí y creo que precisamente este esfuerzo del cual han participado todos los sectores, la sociedad civil, que algunos cuestionan pero desconocen que la democracia se sustenta en patas como si fuera una mesa y dentro de esas patas están los partidos políticos que a veces son atacados inmisericordemente y que nosotros no respaldamos eso. Entendemos que lo que debemos es tratar de fortalecer los partidos, las organizaciones de la sociedad civil y los gremios. Es un conglomerado en donde todos tenemos que poner de nuestra parte. Y por eso siempre que hay un tema que las autoridades, a partir de sus prerrogativas de tomar decisiones, nosotros observamos que no lo hacen apegado a la norma, pues nosotros llamamos la atención y a veces algunos lo ven como un afán de querer contradecir o cuestionar lo que se hace. Y no es así, sino lo que decimos, miren, esto debió hacerse como lo establece la norma, no de la forma en que lo hicieron para que corrijan y evitar mañana tener que judicializar un caso por anomalías cometidas en cualquier proceso que se pueda producir. ¿Sabes qué? Es tan importante eso que tú dices, que posiblemente la distancia entre nosotros y las naciones desarrolladas está ahí. Por ejemplo, cuando llegue un presidente, el presidente no va a hacer todo nuevo, el presidente va a seguir todo un plan que hay. Continuidad. Cuando se trabajó aquella vez en la ley de estrategia nacional de desarrollo, que yo fui el secretario de esa comisión, en el 2012 se promulgó, nos dimos 18 años hasta el 2030 para hacer un plan, sin embargo, todo se cayó, se cayó la institucionalidad de una ley orgánica como esa. Nada, nada, porque los presidentes, si no son lo que ellos promueven y si no le da el tiempo para ejecutarlo, el otro que viene no lo hace. Yo tengo una mala experiencia, una impresión que a mí me impactó, que es cuando Balaguer sale en el 78, yo tenía 15 años, ya con conocimiento, interesado en los temas. Balaguer le habían presentado un proyecto para la extensión de la avenida Duarte, para extenderla y llegar hasta Cristo Rey, Arroyoondo, toda esa zona. Se había, el puente, se había iniciado el puente seco, como uno le llama, o el desnivel, se había hecho la primera cabeza del puente. Pierde Balaguer, se va, nosotros pasábamos por ahí, veíamos eso, no imaginábamos cuál era el proyecto. Pues resulta que cuando él vuelve, en el 86, 8 años después, de una vez le dan continuidad a esa obra, él retoma el proyecto, y ese es el proyecto hoy de la avenida Paseo de los Reyes Católicos, que empalma la Duarte, que terminaba ahí en el barrio donde yo nací, en el Juan Pablo Duarte de la Azulza, y continúa hasta llegar a la Ortega y Gacé y Arroyoondo. Nosotros imaginamos qué sería si no, si hubiese tenido eso, pero qué resultado hubiese tenido si se hubiese terminado esa obra. En el momento. En el momento, mucho más económico, y hubiese resuelto mucho tema. Entonces, esa falta de continuidad, que ni siquiera porque está en una ley, una ley que contempla los pactos, el pacto eléctrico, el pacto fiscal, el pacto por la educación, todo eso, sin embargo, no se ha hecho. No, no, no se le da la continuidad. Entonces, yo creo, y por eso usted decía que yo siempre le doy seguimiento, tanto a ti como a don, porque ustedes promueven algo muy esencial para nosotros organizarnos hacia el desarrollo que necesitamos. Sin embargo, eso, aunque sea bueno, y ustedes lo promueven muy bien, en los personales individuales se les presento a ustedes. Tanto tú como Trajano, por ejemplo, ya para mí como misiones de estar en un puesto de eso es importante, porque no lo traigo sin cámara de cuenta. Sin embargo, los partidos, los jefes, vamos a decir, no los quieren, no los quieren porque ustedes están aplicando una transparencia, una institucionalidad, una cosa correcta que muchas veces no lo van a hacer. Es eso que tú dices, yo viví la experiencia, porque yo tenía la intención de presentarme a la Cámara de Cuentas, o sea, de ir y someterme al escrutinio. Cuando le planteo a algunas personas, me dicen, bueno, tiene que hablar con fulano, tiene que hablar con fulano, ya tú háblate con fulano, ya tú háblate con fulano. Y le digo, mira, yo voy a dejar esto así, porque si yo no tengo los méritos y la formación como para ir a ese puesto y yo tenga que hablar con los líderes de los partidos, pues yo prefiero no presentarme porque vamos de una forma u otra a crear un compromiso del que yo no tengo capacidad para asumirlo. Porque, por ejemplo, si yo tengo bajo mi responsabilidad la Cámara de Cuentas y uno de esos que participaron o promovieron mi elección, pues me llaman porque hay un caso que pudiera afectar a uno de los de ellos o a él particularmente, yo ya estaría comprometido. Entonces, por eso yo preferí no presentarme, porque en el fondo lo que me quisieron dejar dicho fue que no era simpático y no era una persona que pudiera tener el apoyo de los líderes, del liderazgo político, pero uno entiende a final de cuentas eso y tal vez sea lo más beneficioso de uno seguir trabajando desde la instancia que le ha correspondido. porque cuando nosotros pasamos balance a lo que han sido exigencias de cumplimiento de la ley de libre acceso a la información, lo que era ayer, lo que es hoy, a la ley de compras y contrataciones, la ley de contraloría y todas estas leyes que uno vivía afanando. ¿Han servido para algo las leyes? Claro, las leyes están, es como bien tú señalabas, de que es la falta de voluntad. Por ejemplo, si aquí realmente se tiene la voluntad de que la corrupción se pueda prevenir y que se pueda, cuando la prevención no ejerza su función, se pueda combatir, se hace, si hay voluntad, todo va a depender de la voluntad. O sea, nosotros a partir de ese compromiso de la ley de estrategia nacional de desarrollo, nosotros tenemos el compromiso de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que eran los objetivos de desarrollo del milenio. La República Dominicana está comprometida a cumplir, por ejemplo, en el aspecto transparencia y lucha contra la corrupción, nosotros quedamos muy mal parados, pero quedamos en todas las mediciones de transparencia. El que hace transparencia internacional, pues, tenemos varios años que estamos oscilando en una puntuación de 100 entre 23, 32, o sea, prácticamente reprobando solamente por encima de Haití, de Honduras, Venezuela, Guatemala. Entonces, lo vemos desde el punto de vista de que eso es un informe que se queda en el papel. No. Hay una serie de facilidades en préstitos, donaciones que están condicionadas a avanzar en ese tema. Para citar un caso, el presidente Ronald Reagan creó un programa que se denominó Iniciativa para la Conca del Caribe, que fue este programa a través del cual le asignaron una cuota azucarera a los países productores de azúcar, de Centroamérica en su mayoría, y también la instalación de las maquileras, porque aquí se conoce como Zona Franca. Esto desapareció en el 2011. Entonces, esos recursos, que son el resultado de una ley, fueron a un fondo que se denomina Fondo o Cuenta del Milenio. Honduras, Costa Rica, El Salvador han recibido más de 10 mil millones de dólares de esos fondos. Y solamente Guatemala y República Dominicana no han podido accesar a eso, porque están condicionados a la transparencia, a la lucha contra la corrupción y al respeto de los derechos humanos. Entonces, cuando hacen estas mediciones y nosotros salimos en los niveles más bajos, pues eso nos aleja más de estos fondos. El que más se acercó a crear las condiciones fue Leonel cuando convocó a la Iniciativa Participativa Anticorrupción, el IPAD, donde se hicieron una serie de compromisos, entre ellos el establecimiento del portal transaccional que tiene compras y contrataciones, así como la ley, cumplimiento de la ley de libre acceso a la información, la creación del SAI que solicitó de acceso a la información pública, pues fueron parte de estos compromisos. ¿Qué ocurre? Que se pone de manifiesto nuevamente la falta de voluntad política. Entonces, eso es lo que uno le quiere llevar a los gobiernos. En ocasiones ven que lo que uno hace no es simpático. Inclusive golpean, porque a nosotros que teníamos una asignación presupuestaria conforme la ley 122.05 de fomento de las asociaciones sin fines de lucro. ¿Que eso ha aumentado? El presupuesto anda por los 2.000 millones de pesos, sin embargo, a nosotros no excluyeron en este 2021. Nosotros no excluyeron. Oye, tú sabes qué, Julio César, que esas asignaciones, cuando yo llegué al Senado, recuerdo, ya 14 años pico, estaban 1.200. Entonces, los bajamos a 600 millones. Y ya está en 2.000 otra vez. 2.000 millones. 1.800 millones. Sin embargo, ustedes hacen un trabajo que no lo hacen segurito, la mayoría de esas entidades que están... No, no solo eso, porque cuando llegaron las nuevas autoridades, entendieron que esto era una dádiva probable, pero desconocen. ¿Están viendo el trabajo público? No, no solamente eso. Nosotros participamos como veedores y como supervisores de los procesos de adquisición. Pero ustedes mantienen un local, mantienen una estructura de personal, mantienen estudios, seguro que tienen que ver a países. Claro, pero aquí mismo yo he sabido durar 5 y 6 horas en la evaluación de concurso de reclutamiento de personal de carrera en el MIRER, en Migración, en INAPA, en Cisarril, en todas esas instituciones. Nosotros como contraparte de la sociedad civil... Ahí le dejamos eso a mi amigo, nuestro amigo, al ministro Miguel Seara Jato, que es donde se origina la propuesta. Pero él fue el que se encargó de excluir. No, porque ahí te quita el informe. Por eso, en el viceministerio, que es el antiguo vice... Quineció de una plan, exactamente. Bueno, con tu permiso, vamos a una pausa para continuar aquí conversando el desafío con el buen amigo Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCO, catedrático universitario y un hombre comprometido con la transparencia, la democracia y el desarrollo y, sobre todo, la equidad. Vamos a la pausa. Continuamos aquí en desafío conversando con el licenciado Julio César de la Rosa Tiburcio, presidente de la Alianza Dominicana contra la Corrupción ADOCO, catedrático universitario en ciencia política y un hombre comprometido con lo que es la institucionalidad y la transparencia en nuestro país. Bueno, César, en el año 2007, casi yo llegando al Senado, y con mi experiencia o mi conocimiento de lo que existía en el sector eléctrico, tanto apagones, tanto subsidios, sectores económicos encumbrados, llérense para allá, o que después que se privatizó el sistema de dinero, que se le dio la generación al sector privado, llegaron sectores angiotictas. Entonces, yo sobre este proyecto de ley con la idea de que cada vez que se venciera un contrato, el país no lo firmara y que nos fuéramos preparando para generar como Estado de energía, como era con los Balaguer, y que si tú tienes un contrato que se vencía en el 10, y ya tú ibas a generar esa energía, seríamos de eso. ¿Por qué? Porque habían dos factores. El factor de que nosotros estábamos pagando como consumidores cinco y seis veces más energías más caras que en otros países, a través de Centroamérica. Segundo, es que el subsidio estaba elevándose mucho lo que tenía que aportar al Estado. Eso pasó en su tiempo, como era lógico, no iba a pasar. Yo ahí tuve apoyo de Ramón Aburtejo en su tiempo. De San Ramón, que se llama uno, que es de la Guardia. Usted es Ramón. Ese grupo apoyó y el proyecto no pasó. Pasó el tiempo, pasó el tiempo. Llegó Danilo con Punta Catalina. Yo me sentí representado porque dije, bueno, si el Estado va a generar un tercio de la energía, ya con eso va a tener fuerza para negociar mejores precios en favor de nosotros los consumidores y con menos subsidios. Sin embargo, he visto que se ha enredado todo. Y lo último ha sido el fin de comienzo, que querían eliminarse por decreto la CDE. Usted ha dado seguimiento. He visto que ustedes han dado muy de lleno el tema, con posiciones firmes, con mucha precisión. Y yo quiero que hablemos de ese tema. Que tú me expliques un poco de todo eso. Es importante hacer un recuento de lo que ha sido el tema eléctrico. Yo tengo 58 años. Y desde que tengo uso de razón, yo no recuerdo que la República Dominicana haya tomado un medio de estabilidad en el aspecto eléctrico. Mira que en los últimos años, porque finalmente había siempre una excusa, que era la falta de generación. Hasta que ya nosotros superamos la demanda en generación. Y esa estabilidad se produce, pero a cambio de que es una tarifa prácticamente inalcanzable. O sea, muy cara en términos, o en comparación con otros países de la región, que es de donde uno parte. Lo que aquí, una persona que consuma 20 mil pesos de luz, en Panamá, por ejemplo, con una energía estable, pudiera estar pagando 8 mil pesos. Y lo mismo pasa en Nicaragua, a El Salvador. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se plantea la capitalización, la ley de reforma a la empresa pública, fue uno que saludó, porque lo que nos vendieron era que se iba a funcionar ese problema. Sin embargo, empeoró. El Estado se despoja de dos plantas generadoras, Ejejaina y Ejeitado. Y comparte la sociedad con el sector privado. Un sector privado que tiene también plantas de generación eléctrica. Y se impone generalmente el interés de ellos en ese negocio. Bueno, finalmente el presidente Danilo Medina decide el proyecto Junta Catalina. Este proyecto comenzó a ser bombardeado. No dudamos de que se hayan producido irregularidades, como en otros casos. De hecho, se tuvo que crear una comisión para verificar. La comisión hizo la recomendación y verificó que lo que se decía no era en la magnitud que se estaba diciendo. Bueno, el presidente Luis Abinader en su campaña promete de la liquidación de la CDE, de que es un acto de corrupción, y el primer decreto, el 342-20, donde crea una comisión para la liquidación de la CDE. Bueno, uno dijo, si es para eliminar una institución que pudiera tener un gasto superfluo innecesario, pues lo saludamos. Cuando se crea la comisión, nosotros entendemos que esta comisión para la liquidación es para hacer los estudios y la evaluación correspondiente, pero no para que materialice la liquidación. La CDEE se crea por la ley 125.01 de electricidad en su artículo 138, lo que significa que su liquidación solamente la puede hacer el Congreso dedicando a ese artículo de esa ley y estableciendo quién iba a ser el receptor del patrimonio de la CDE. Pues esta comisión llegó encabezada por el ministro de Energía. Lo primero que hizo fue asaltar el patrimonio de la CDE, el inmueble de la CDE, y se instaló el AI. O sea, un absurdo, porque usted tenía primero que esperar que eso se produjera y la CDE tenía ya un presupuesto aprobado para el 2021. ¿Y entonces qué han hecho con eso? Él está ejecutando ese presupuesto. ¿Se ha designado como vicepresidente ejecutivo de la CDE, que es el que dice el reglamento de aplicación que tiene calidad para ejecutarlo? No es que es un expediente, Adriano. Ese es un expediente que ellos han construido, porque han hecho todo lo que no le correspondía como comisionado. Han ejecutado 52 mil millones de pesos asignados a la CDE sin rendir cuenta. Desde febrero, desde enero, no han colocado la ejecución presupuestaria. ¿Y está autorizado por decreto hacer eso? Claro, porque lo que debió haber hecho el presidente fue designar el vicepresidente ejecutivo hasta tanto se realizara la liquidación y seguir operando con el consejo de administración. Seguir operando normal. Ahora, cuando ya la comisión diga, estamos listos, van al Congreso, cuando el Congreso derogue la ley, el artículo de la ley y diga que el patrimonio de la CDE va a energía y mina a tal institución, automáticamente ya se produce. Y esa es la nueva ley, la nueva ley. Que disponga eso. Sí. fue la ley que crea el Ministerio de Energía y Minas establece que la CDE será adquirida al Ministerio y que el Ministerio tendrá la rectoría del sector. Y esas funciones que ejercía la CDE pasaban al Ministerio de Energía y Minas en los cinco años posteriores a la entrada en vigor. Danilo promueve una extensión por lo de Punta Catalina de ese periodo, lo postergó por cinco años, hasta el 18, debió materializarse. Pero esa materialización debió producirse modificando entonces la ley 125.01 porque hasta el momento podían cohabitar juntas. pues él llegó y le quitó el letrero de la CDE, le puso Energía y Minas, cogió el despacho del Vicepresidente Ejecutivo y están ejecutando, contratando. Han invertido, o sea, la CDE ha gastado más que en los años anteriores. Dispuso los contratos que había contraído la CDE con las generadoras, se lo transfirió a las EDES. Las acciones de la CDE, propiedad de la CDE en las EDES, se la mandó a Fomper. ¿Cómo haces? Sin ley, sin nada. No, por lo que le dio el decreto el presidente. Ellos han hecho y deshecho ahí, sin rendir cuentas. Ni siquiera la que uno le solicita a través de la ley de libre acceso a la información. No repone. Ya el clímax de todas estas actuaciones es lo del Fideicomiso de Punta Catalina. El Fideicomiso como tal, nosotros no vemos objeción al mismo, sino que lo primero que dijo el ministro de Energía y Minas a su llegada era que Punta Catalina se iba a someter a una auditoría para verificar el costo real de su construcción y también el valor de mercado de la planta. Eso no se ha hecho en un año. ¿Y sabe por qué? Imagínate que Punta Catalina se ha establecido en uno tres mil millones de dólares. Algunos dicen tres mil quinientos millones de dólares. ¿Se le va a dar Punta Catalina ahora? Exactamente. ¿Tú sabes de cuánto es el tope para la firma que vaya a auditar Punta Catalina? Doscientos mil dólares. ¿Tú crees que podrá aparecer una firma internacional con experiencia en el ramo? Responsable. Responsable con crédito con solvencia por doscientos mil dólares. No, no. Y que mantenga la firmeza de lo que es. Que no se venda. Eso es lo que ellos querían. Sí. Han hecho dos licitaciones y la han declarado desierta porque no ha aparecido una firma capacitada para eso. Y ahora va una tercera. Entonces tú me vas a decir en un año que tú no sabes cuánto se gastó y cuánto cuesta. ¿Y cuál es su valor? No, después de un año ya se está... Después que tú tienes la administración. Ya un año la administración cambia todo. Si tú tienes un inmueble y tú lo rentas te lo entregó el inquilino tú lo recibiste tú ya lo lo vas a vivir y tú vas al año a decirle a ese inquilino de que él rompió una llave después que tú tienes un año ahí dentro. Entonces tú vas a auditar a Punta Catalina después que tú tienes un año ahí. Ya no es responsable del otro mínimo los dos o cuidado. Entonces para esa auditoría debió disponerse si se tenía voluntad de hacerlo mínimo de 10 millones de dólares. Mínimo porque estamos hablando de una obra de 3.500. Entonces ¿cuál era el interés de ellos? Que no se sepa cuánto se gastó y cuál es su valor. Entonces tú vas a entregar en fideicomiso un objeto que no sabemos cuánto cuesta. Ni nada. Y un fideicomiso que dentro de las cláusulas que tienen es la discrecionalidad. ¿Cómo va a ser? ¿No hay transparencia entonces? No, eso no porque el fideicomiso ya el Estado se desapodera y pasa a un fideicomiso con un manejo de carácter privado. Pero te hablan de un fideicomiso y te nombran un comité técnico del fideicomiso sin ir al Congreso. Los dos fideicomisos públicos que se conocen son la ciudad Juan Bos y R.D. Vial y fue al Congreso y en donde participa Hacienda y el Banco de Reserva y obra pública. Entonces ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Ustedes quieren hacer eso? ¿Ustedes se la quieren dar a los empresarios? Háganlo bien. Entonces por eso todo eso tiene vocación de inconstitucionalidad y nosotros lo vamos a invocar como también le vamos a demostrar a esos comisionados que ellos han incurrido en responsabilidad penal y privada con el manejo que le han dado a esos recursos sin tener calidad para ellos. y disponer del patrimonio de la CDE sin haberse derogado la ley. ¿Por qué no le pueden hacer patrimonio público a personas individuales o a sectores individuales? Y advertimos y lo vamos a hacer de manera formal al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente del Senado del Senado y a los voceros que verifiquen bien cuando lleven el proyecto de liquidación de la CDE que no se conviertan en sello gomígrato porque ellos no pueden avalar aprobando la ley después que ellos han hecho el desastre. No, no, y de esto que ejecutando un presupuesto asumiendo la función que no la tienen. Porque el Congreso estableció a quién le corresponde la ejecución del presupuesto por institución. Por eso no debería recibir ni siquiera el informe central que mande el gobierno de la ejecución presupuestaria. Porque tú sabes, tú tú viste ahí, eso es pura burocracia, formalismo. Esos libros los recibe el presidente del Senado a Cámara de Diputados y eso va ahí a algún archivo. Recapitulando un poquito, el fin del comercio también significaría que el gobierno le está dando el poder de esos valores a quién. Mira, la ley que crea el fideicomiso no habla de fideicomiso público. El fideicomiso es una figura aplicable en el comercio privado. Básicamente, el leonel con el decreto de aplicación de la ley que se refiere al fideicomiso público donde participan instituciones públicas. ¿Qué es lo que se busca? Hay una entidad financiera como el Estado tiene su propio banco. ¿Qué hace? Bueno, mira, el R de vial que es estos peajes como obras públicas requiere de un presupuesto para el mantenimiento de estos, de estas carreteras y como yo tengo de dónde pagar, ¿qué hace el banco de reservas? Se hace el fideicomiso, el banco de reservas le avanza obra pública, le va adelantando y va recibiendo el producto del peaje y es quien lo administra. Donde el Estado obra pública garantiza que no tiene que esperar la aprobación del presupuesto de cada año, sino que puede intervenir la reparación porque cuenta con ese dinero. El fideicomiso es como tú dar en administración lo que tú vas a producir. Mira, yo no tengo capacidad de administrar esto, vamos a colocar esto. ¿El valor de la energía de Punta Catalina lo va a recibir ahora el fideicomiso? No, eso lo va a administrar ese fideicomiso que dicho sea de paso han sido designados un comité técnico de personas particulares y no se tiene claridad de qué entidad financiera va a participar del fideicomiso porque en este caso lo que se anunció fue el comité técnico del fideicomiso que lo contempla pero que todo eso debió haberse hecho después que el congreso actúe. Y ahí nos prestamos ahí que hay que hacerle frente a eso. Efectivamente, para eso es que el fideicomiso va a administrar, va a recibir los fondos y se va a encargar entonces de inclusive como se se coloca una entidad financiera es la seguridad de que si llegó el día de pago de ese préstamo el banco lo paga entonces cuando le vaya cayendo producto de la generación de la venta de energía ellos se van cobrando y van distribuyendo conforme los intereses. El fideicomiso fue el fideicomiso público está muy asociado a lo que son esos denominados fondos buitres porque el fideicomitente tiene la facultad de eso que le entregaron el fideicomiso de ponerlo a producir a generar entonces por ejemplo en Argentina en el gobierno de los Kirchner ellos ellos rechazaron mucho eso de que vayan inversionistas a comprar esa deuda o sea que hay una deuda basura que llega a un nivel muy bajo entonces ellos salen y compran esa deuda es algo que está apareciendo por ejemplo se está produciendo en Venezuela que la refinería ellos vendieron las acciones pero ahí también hay poca claridad en este caso entonces la falta de transparencia es lo más cuestionable de estos fideicomisos públicos porque al momento de tu requerir una información como ciudadano pues te van a te pueden condicionar a que ellos no reciban fondos públicos y mi temor es que eso que se hizo con un objetivo que se suponía que era para bajar el costo de la energía para disminuir para disminuir el subsidio que tiene que dar el Estado ahora si el sector privado se mete mucho y cuando viene a ver quedan con a final de cuentas el sector privado desde que empezó a construirse eso le apetece claro eso y va a terminar en manos de ellos como están detrás del 50% de las acciones del Estado en Eje Jaina y Eje Itavo inclusive en el presupuesto de este año en el proyecto de presupuesto estaba colocado como parte del financiamiento del presupuesto unos 200 mil millones de pesos como resultado de la venta de eso lo grande de eso entonces que lo que va a ocurrir que vamos a seguir comprando energía cara no es que este es la de nunca acabar y va a terminar ellos ellos manejando el mercado totalmente el sector privado y la intervención del Estado va a ser eminentemente reguladora pero que todos esos generadores lo que están en las entidades no es que lo ponen ellos el 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 superintendente el presidente de la comisión de energía fue empleado de uno de esos generadores y el de el de la superintendencia de electricidad también y el mismo secretario de la presidencia fue una parte del grupo claro generadores yo no sé el dueño de la tierra de Punta Catalina el grupo vicini claro de ellos que la dieron bajo la figura de de quién es esa tierra no es de los vicini hicieron un contrato en feuteis que es una figura por cien años o algo así por cincuenta años cincuenta años así es nosotros estamos hablando de que tenemos la iglesia hermano de Lutero aunque no no podemos castigar Lutero porque no es tanto así pero como dicen la gente hermano de Lutero porque si no tenemos que aplicar si el segundo hombre del gobierno es parte del grupo que quiere que quieren eso mira mira qué pasa Adriano tú como político lo sabes antes los empresarios apoyaban campañas y candidatos con el interés de que le den participación en las compras en las construcciones pero ahora no ahora ellos apoyan candidatos apoyan campaña y hay que nombrarlos de ministro para ellos defender sus intereses no desde afuera sino desde porque el mismo director de su parte de ese grupo si fue presidente fue el director ejecutivo de la AVI de la asociación dominicana de generadores de los generadores eléctricos eso que tú dijiste al principio yo recuerdo que cuando Hipólito iba a entregar el gobierno en el 2004 pero ahorita le hizo una pregunta ¿qué es lo que usted deja más preocupante señor presidente? y Hipólito se quedó así reflexionó el sector el sector estamos hablando de un sector que yo pensé que con puta catarina íbamos a cambiar porque fíjate tú hace 20 años atrás o 25 años atrás el que alquilaba una casa ese era el costo mayor de la vivienda del hogar ahora no ahora tú adquieres una casa en un barrio y cuando viene a ver paga más energía que la de la casa así es o sea una cosa ¿qué tú recomiendas ante la situación ante la problemática de la irregularidad de la usurpación de las pensiones y ante la cárcel de los comisos? ya es irreparable el daño que ellos han hecho nuestra recomendación es que traten por lo menos de salvar la situación y que lo que queda de aquí a producirse producirse ese ese proceso de concluirse el proceso por lo menos que actúen con la debida transparencia que por lo menos muestren lo que se están haciendo efectivamente que desde enero no publican en el portal de la CDE la ejecución presupuestaria consultar más también diría yo a entidades como ustedes que son de la sociedad civil y por esto definió eso que le preguntaron si él no le da recomendación al presidente dice no es que los presidentes no se le dan recomendaciones ellos saben de todo muchas gracias Pablo César siempre hemos estado aquí en desafío para digitar 15 y 3.000 internacional con algunos amigos licenciados Pablo César de la Rosa Tiburcio presidente de la Alianza Dominicana contra la Revolución también catedrático universitario comprometido con la transparencia comprometido también con lo que es en cierta medida el desarrollo y la democracia dominicana será entonces hasta el próximo programa sino antes dejarlo con documentarios siempre profundos del licenciado Aristipo Vidal Buenas noches dominicanas y dominicanos en la última fase de su programa desafíos este servidor de ustedes Aristipo Vidal con los temas de la actualidad dominicana cuando toquemos un tema de fuera del país es porque tiene interés para los dominicanos tanto los que viven aquí que son la mayoría en el territorio de la patria como los que puedan vivir en cualquier parte del mundo sobre todo en los Estados Unidos comenzamos por el tema del COVID-19 que hacemos con el gobierno dominicano una especie de fortalecimiento de su campaña para combatir el COVID-19 en este caso nosotros estamos insistiendo en que usted debe vacunarse póngase la vacuna contra el COVID-19 la vacuna es suya no le va a evitar que en caso de que se contagie del COVID-19 de este virus terrible que ha matado en República Dominicana ya a más de 4 mil personas y en el mundo a millones creo que ya van 3 millones de muertos en el mundo se puede evitar la muerte si usted se vacuna póngase la primera muchos dominicanos no se la han puesto seguramente gente suya cercana hay un anuncio una promoción de la vacuna que me encanta un grupo de gente en el barrio cuando dominó y paradoja de la vida el más joven dice que no se va a vacunar que no cree en eso que tiene dudas y ese es el que se va en la siguiente escena del anuncio usted lo ha visto dice el más viejo la vacuna no mata no hace daño no enferma póngase la vacuna es suya usted la pagó cuando pagó sus impuestos que por cierto la pregunta que vamos a hacer y no la vamos a dejar nunca hasta que la contesten es que va a pasar con 16 millones de dosis compradas de más 16 no 500 mil 16 millones de dosis compradas de más 9 mil pesos perdónenme perdónenme 9 mil millones de pesos invertidos si se puede decir la palabra inversión en este caso en esos 16 millones de dosis compradas de más vamos a tener que vacunarnos cuatro y cinco veces los dominicanos porque la donación a Haití no camina los haitianos no quieren donación de República Dominicana ni de un plátano no lo quieren aquí lo dijimos en desafíos antes de que nos expusiéramos a ese a ese desplante de parte de Haití a República Dominicana algún día se va a investigar qué pasó con esos 9 mil millones de pesos porque lo que se sospecha es que alguien hizo un negocio muy jugoso y no se olvide usted de cuando fue cancelado el ex ministro de salud pública el primero del gobierno de este gobierno dijo que lo vencieron los intereses por los negocios de ese ministerio en otro orden en plena temporada ciclónica amigas y amigos el huracán Larry que está en el Atlántico hacia arriba gracias a Dios sin ofrecer ningún tipo de peligro ni para República Dominicana ni para ninguna de las islas caribeñas gracias a Dios puede ser que afecte a una islita pequeña que está allá arriba que se llama Bermuda que es el tope del famoso triángulo de las Bermudas allá arriba y quién sabe si puede afectar al territorio norteamericano eso lo veremos en los próximos días posiblemente la próxima semana por lo demás en el Caribe no hay por el momento para nosotros ningún tipo de amenaza en este momento bueno ayer ayer miércoles se dio un gran operativo de allaramientos y de apresamientos por parte de autoridades incluyendo incluyendo a un alto funcionario del gobierno un director un director es un alto funcionario del gobierno por supuesto no es el presidente no es la vicepresidenta no es un ministro pero es un director es un director entra en la categoría en la segunda en la segunda categoría y él fue diputado ese señor cuyo nombre no me interesa está en la prensa usted lo puede buscar él fue diputado y en la campaña electoral pasada se pasó en el mes de marzo en el mes de marzo al partido revolucionario moderno de oposición entonces y que hoy gobierna la república dominicana hay fotos hay videos del candidato hoy presidente de la república recibiéndolo con mucha algarabía en el PRM y que dijo ayer tarde el presidente de la república que el operativo de llenamientos y apresamientos demostraba que en su gobierno no hay vacas sagradas que su ministerio público independiente persigue a judíos y cristianos a todo el mundo en otras palabras y yo digo que no es así no es así fue la dirección de drogas de Estados Unidos quien exigió aquí esas operaciones no el ministerio público independiente entre comillas las autoridades dominicanas tuvieron que actuar empujadas por la DEA la DEA en inglés son siglas de administración o fuerza de administración contra las drogas TRUX Enforcement Administration DEA que es la jefa de la DNCD dominicana la DEA que me desmientan si no es así la DEA no se trata de que no hay vacas sagradas no nos vengan con esa historia y por qué todos los narcotraficantes que hoy son diputados o senadores o funcionarios como el caso de este señor de ayer pertenecen al mismo partido que nadie nos venga con la idea nadie de que los partidos tienen que depurar a sus candidatos para que no sean gente del narcotraficante del narcotráfico es ese partido en particular ese partido o señalame otro señalame otro quien quiera y quien sea de otro partido de cualquiera no ese partido hay un número importante de actuales legisladores entre ellos senadores que están bajo la sospecha o de ser narcotraficantes o haberlos sido o de ser lavadores de dinero proveniente de ese crimen porque ese es un crimen en el narcotráfico además de dañar el cerebro de los jóvenes y no tan jóvenes también hay muertes no hay narcotráfico sin muerte eso es mentira matan a clientes que no pagan matan a competidores por los mercados que manejan matan a suplidores o sea que en la droga hay muerte por eso la droga es un crimen y el que abogue por la legalización de ese crimen tiene que estar tostado totado como dice el pueblo malo de la cabeza o le gusta ese tipo de cosas o le gusta ese tipo de cosas no conozco una persona en su sano juicio que plante que se legalice la droga volviendo el tema de ayer esos 20 detenidos hasta ahora acusados de narcotráfico directamente o acusados de lavado de activos de narcotráfico los vino a buscar la DEA no tiene nada que ver con este ministerio público apodado independiente que todos saben como lo dijo el presidente Hipólito Mejía ayer que no es independiente nada que eso es una utopía respóndale al presidente Hipólito Mejía aquellos que creen que es verdad que es independiente no y para demostrarse los tres botoncitos número uno el decreto lo firma el presidente de la república y como lo firma para designar lo firma para quitar número uno número dos se buscó una persona con odio con cuentas pendientes personales con el gobierno pasado o unas personas porque no una sola son tres específicamente y tres para muestras los botones la propia incumbente del ministerio público independiente dijo que tiene más de 500 casos en carpeta de corrupción pero nada más ventila los del gobierno pasado y los que son obligatorios como el caso de la botería obligatorio porque fue un escándalo aquello de la muchacha y el no vidente pasándose entre comillas el bolo del premio 13 un escándalo como se puede evitar entrarle a esto y este funcionario de ahora este funcionario de ahora lo vino a buscar la DEA la DEA no el ministerio público independiente fue la DEA entonces si hay vacas sagradas en este gobierno si la hay y muy cerca del despacho presidencial hay una pared con pared muy cerca que no se puede investigar porque la directora de ética gubernamental William Milagro Ortiz Bosch dijo que lo interrogó a propósito de la cárcel de la victoria pero ella no dijo que quedaron que lo interrogó que lo entrevistó y porque no es entrevistado por el ministerio público independiente porque es la autoridad no es doña Milagros doña Milagros quiere hacer una labor quiere hacer un trabajo yo no tengo la menor duda de eso pero es al ministerio público que le corresponde investigar y lo publicó con su nombre soy su amigo ojalá que me siga considerando como tal el señor Macarrulla ministro de la presidencia no ha sido interrogado ni él ni su hijo figura como el responsable de la empresa que hizo la cárcel entonces senadora Farideh Raful senadora Farideh Raful del distrito nacional usted tiene mucha gente que contestarle no solo al bloque del PLD y al PLD sobre la delincuencia tiene mucha gente que contestarle contéstele a Hipólito contéstele a Tonti Rutinel contéstele a Ricardo Los Santos senador igual que usted de la provincia Atomayor contéstele a este exdirector de comunidad digna contéstele al diputado que está trancado en la Florida contéstele al diputado que está ahora mismo huyendo de la justicia amparado en su condición de legislador y la inmunidad parlamentaria a mucha gente tiene que contestarle hábleme del incidente de la Cruz Roja la Cruz Roja que mientras la sangre corrió la sangre corrió la sangre a palos a pederadas en disputa por el control de esa entidad que yo no sé cuánto maneja de presupuesto doña Faride usted tiene mucha gente que contestarle y no sólo al PLD finalmente decir que las MIPIMES que son las empresas pequeñas medianas y micro pequeñitas que tienen pocos empleados están con el grito al cielo por el tema de capital y precios así anda la República Dominicana amigas y amigos mañana es viernes los viernes venimos más relajados aunque no dejamos de tratar los temas así pues que hasta mañana si Dios quiere dominicanos Música 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 Música